¿Cuál será el destino que me espera más allá del último suspiro? ¿La inmortalidad del alma es una realidad o meramente un consuelo para la mente temerosa? ¿La posibilidad de renacer bajo una nueva forma será ella una promesa o una mera ilusión? ¿Y qué hay de los reinos eternos de esplendor o de sombras, el cielo y el infierno, seré yo acogido en brazos de benevolencia o lanzado a las profundidades de la desesperación? Estos enigmas se entrelazan en el pensamiento humano, tejiendo el velo misterioso que separa la vida de aquello que le sucede. ¿Será la muerte el punto final de la existencia o apenas la puerta de entrada para una odisea espiritual desconocida? Un estudio realizado por una emisora de televisión de los Estados Unidos mostró que cerca del 80% de la población mundial cree que existe vida después de la muerte y que el alma del ser humano es inmortal. Algunos dicen que, cuando el cuerpo muere, su alma se libera y es dirigida hacia el purgatorio. Allí, paga por sus pecados hasta el momento de ir al cielo. Otros creen que reencarnarán en otro cuerpo y volverán a vivir en la tierra una vez más. Y aún hay aquellos que creen que dormirán en sus tumbas hasta la vuelta de Cristo. En fin, hay mucha confusión respecto a lo que nos sucederá después de la muerte. Sin embargo, toda esta discusión se vuelve innecesaria cuando miramos a la Biblia, que es la palabra de Dios, pues ella nos trae las respuestas para todas esas preguntas de la humanidad. Y por eso, en el vídeo de hoy, te mostraré 5 hechos sobre la muerte que te sorprenderán. Pero antes de comenzar, quiero pedirte que te suscribas aquí en mi canal. Activa la campanilla para que recibas todas las notificaciones siempre que ponga un vídeo nuevo. ¿Ok? Entonces, ven a caminar conmigo. Ok, vamos allá. El primer hecho, los muertos no pueden tener contacto con los vivos. Otro pensamiento muy común entre las personas de diversas culturas y religiones es el de que las personas muertas continúan influenciando en la vida de aquellos que están vivos y que pueden revelarles cosas que están ocultas. Una película muy conocida que retrata muy bien esta situación es la película Ghost, del otro lado de la vida. Pero eso no está de acuerdo con lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que está escrito en Eclesiastes, capítulo 9. Quien está entre los vivos tiene esperanza. Hasta un perro vivo es mejor que un león muerto. Pues los vivos saben que morirán, pero los muertos nada saben. Para ellos, no habrá más recompensa. Y ya no se tiene memoria de ellos. Para ellos, el amor, el odio y la envidia hace mucho desaparecieron. Nunca más tendrán parte en nada de lo que sucede debajo del sol. Esto muestra que quien muere deja de tener cualquier tipo de influencia aquí en la tierra y, consecuentemente, no puede tener ningún tipo de acceso a los vivos. Por eso, cuando oigas alguna historia de que una persona fallecida envió un recado del más allá a alguien vivo a través de un médium o cualquier otro tipo de mensajero, no lo creas. Pues, aunque sea reconfortante, no es la persona quien está transmitiendo el mensaje. La Biblia dice que Satanás se transforma incluso en un ángel de luz para engañar a las personas y alejarlas de los caminos del Señor. Además, Jesús contó en la parábola del Lázaro y el Rico que existe un gran abismo entre los vivos y los muertos de forma que no podemos acceder a los muertos y ellos no pueden tener contacto con nosotros. El segundo hecho, después de la muerte, nuestro espíritu vuelve a Dios. No es raro ver, en películas y series, casos de espíritus de personas que quedan vagando por el mundo, cuidando de los vivos o simplemente causándoles terror y miedo. También es común encontrar en libros y hasta novelas historias de almas que reencarnaron en otros cuerpos para continuar en su peregrinación por la tierra. Pero todo eso no es nada más que ilusión, porque la Biblia nos garantiza que, cuando muramos, nuestro cuerpo volverá a ser polvo, como era en el inicio, y nuestro espíritu volverá a Dios. Mira lo que está escrito. El polvo vuelva a la tierra, de donde vino, y el espíritu vuelva a Dios, que lo dio. Y algo muy interesante que necesitas saber, es que cuando Jesús vuelva, seremos transformados y estaremos con él en nuestro propio cuerpo, donde podremos tocar a las personas que amamos, reconocerlas e incluso alimentarnos. Seremos personas reales y no espíritus desencarnados que quedan vagando por ahí. Esto queda muy claro en Lucas capítulo 24. La Biblia dice que, después de resucitado, Jesús apareció entre los discípulos, y cuando lo vieron, se sorprendieron y pensaban que estaban viendo un espíritu. Pero Jesús dijo, ¿Por qué están perturbados, y por qué se levantan dudas en sus corazones? Vean mis manos y mis pies. Soy yo mismo. Tóquenme y vean. Un espíritu no tiene carne ni huesos, como ven que yo tengo. Habiendo dicho esto, les mostró las manos, y por no creer aún, tan llenos estaban de alegría y de asombro, les preguntó, ¿Tienen aquí algo para comer? Le dieron un pedazo de pescado asado, y él lo comió en presencia de ellos. El tercer hecho, cuando el cristiano muere, va directo a la presencia de Jesús. Si ya entregaste tu vida a Jesús, y lo recibiste como salvador, tu alma irá a donde Cristo está cuando mueras. Fue eso lo que Cristo dijo al ladrón, que estaba crucificado a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. En la Biblia, la palabra paraíso, y también la frase seno de Abraham, que leemos en Lucas 16, versículo 22, eran dos expresiones utilizadas por los judíos, para simbolizar el estado de felicidad y descanso, que el fiel tendría después de su muerte. Y en este pasaje del ladrón en la cruz, Jesús afirma que ese estado de felicidad y descanso, es junto a él. Y en el libro de Hechos, también leemos que Esteban, poco antes de su muerte, vio a Jesús de pie en el cielo a la derecha de Dios, listo para recibirlo. Entonces, mientras estaba siendo apedreado, Esteban dijo, Señor Jesús, recibe mi espíritu. Es decir, el espíritu de Esteban, en el mismo momento en que dejó su cuerpo, fue a la presencia de Jesús. Y por último, tenemos también la enseñanza del apóstol Pablo. Al final de su vida, Pablo estaba preso, y esperaba el día de su muerte, pero no tenía miedo de morir. Al contrario, esperaba con ansias estar con Jesús, y dijo, deseo partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Esto muestra que Pablo tenía certeza de que, en el momento en que muriera, su espíritu iría junto a Cristo. Entonces, en estos tres casos, nos damos cuenta de que, tan pronto como el cristiano muere, va inmediatamente a donde Jesús está. El cuarto hecho, los cuerpos de los cristianos duermen, después de la muerte. La traducción de la palabra dormir en la Biblia, tiene dos sentidos diferentes. El primero se refiere al periodo de descanso, que todos nosotros pasamos diariamente. El segundo trata de la muerte del cuerpo, como sucedió con Lázaro, que fue resucitado por Jesús, cuatro días después de morir. Vamos a ver lo que está escrito, en Juan capítulo 11. Jesús dijo, nuestro amigo Lázaro ha dormido, pero voy allá para despertarlo. Sus discípulos respondieron, Señor, si duerme, va a mejorar. Jesús había hablado de su muerte, pero sus discípulos pensaron, que él estaba hablando simplemente del sueño. Entonces les dijo claramente, Lázaro ha muerto, y por el bien de ustedes, me alegro de no haber estado allí, para que crean, pero vamos hasta él. Mira esto, hermanos. Es importante saber que la palabra dormir en la Biblia, se aplica solo a los cristianos. Vamos a ver lo que está escrito en primero tesalonicenses. Capítulo 4. Hermanos, no queremos que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los demás que no tienen esperanza. Si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá, mediante Jesús y junto con él, a aquellos que han dormido. Los cuerpos de los fieles son descritos como durmiendo, en un lenguaje simbólico muy común en el Nuevo Testamento, para referirse al cuerpo de aquellos que murieron antes de la vuelta de Jesús, y nunca para el espíritu y el alma. La prueba de esto está en el versículo 52 de Mateo capítulo 27, que dice así, Se abrieron los sepulcros, y los cuerpos de muchos santos que habían dormido, fueron resucitados. Este pasaje de primero tesalonicenses, es de hecho, uno de los más intrigantes y llenos de esperanza que encontramos en la Biblia. Habla directamente al corazón de quien ya perdió a alguien querido, y se ve asombrado por el dolor de la pérdida. El apóstol Pablo, aquí, no sólo está ofreciendo un consuelo, nos está presentando un vislumbre de lo que Dios ha planeado para el futuro de aquellos que creen. Y el quinto hecho, los cuerpos de los cristianos despiertan en la vuelta de Jesús. Tal vez te estés preguntando, ¿por qué nuestros cuerpos físicos dormirán? ¿Acaso un día ellos despertarán? Según la Biblia, sí. En 1 Corintios capítulo 15, está escrito que, tras sonar la última trompeta, al final de los tiempos, los cuerpos físicos de todos los cristianos que murieron un día resucitarán, serán transformados, y se volverán incorruptibles. Entonces, viviremos con Cristo, y gobernaremos con Él su reino aquí en la tierra. Lee conmigo lo que el apóstol Pablo escribió, He aquí, He aquí, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al son de la última trompeta. Porque sonará la trompeta, los muertos resucitarán incorruptibles, y nosotros seremos transformados. ¿Por qué es necesario que esto corruptible se vista de incorruptibilidad, y esto mortal se vista de inmortalidad? Cuando, sin embargo, lo corruptible se vista de incorruptibilidad, y lo mortal de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, la muerte fue destruida por la victoria. Amén, hermanos. Este concepto, también detallado por Pablo en I Corintios, nos lleva a un territorio lleno de misterio y esperanza. Es una de esas verdades que hacen la fe cristiana, no sólo una creencia, sino una aventura épica, hacia lo desconocido prometido por Dios. Piensa sólo, un día, al son de una trompeta celestial, algo extraordinario sucederá. No es una escena común, es un evento que cambiará el curso de la historia y de la eternidad. La idea de que nuestros cuerpos físicos, que ahora son vulnerables al dolor, al envejecimiento y a la muerte, serán transformados en algo incorruptible e inmortal, es, por decirlo menos, asombrosa. Significa que todo lo que conocemos sobre nuestra existencia, está a punto de ser elevado a un nivel completamente nuevo, donde la fragilidad, es reemplazada por la eternidad. Y esto no es un cuento de hadas, es una promesa divina. Pero, ¿qué significa esto realmente para nosotros hoy? En primer lugar, es un recordatorio de que la vida es más que sólo el aquí y el ahora. Nuestras luchas, dolores, victorias y alegrías, son sólo el principio de la historia. El apóstol Pablo nos está diciendo que habrá un gran final, un momento de transformación tan radical, que será como despertar de un sueño profundo, a una nueva realidad. Una realidad donde la muerte no tiene más poder. Esto también nos da una perspectiva sobre el valor de la vida y del cuerpo. En una cultura obsesionada con la juventud y la belleza, la promesa de la resurrección nos recuerda que nuestro valor no está en la perfección física, sino en lo que somos ante Dios. Nuestro cuerpo, aunque destinado a morir, es lo suficientemente importante para que Dios prometa su restauración y transformación. Además, esta promesa es una invitación a vivir con esperanza. En momentos de duelo, o cuando enfrentamos el miedo a la muerte, podemos aferrarnos a la certeza de que la muerte no es el fin. Hay una continuidad, un futuro garantizado no por nuestros méritos, sino por la victoria de Cristo sobre la muerte. Esto cambia todo. Cambia la manera en que enfrentamos nuestros días, cómo lidiamos con el duelo y cómo vivimos nuestra fe. Finalmente, el despertar de los cuerpos en la vuelta de Jesús es un llamado a la acción. Sabiendo que este mundo no es todo lo que existe y que un día seremos transformados para vivir eternamente con Cristo, somos motivados a vivir de una manera que refleje esa esperanza eterna. Significa buscar la justicia, amar al prójimo y difundir la buena nueva de la resurrección. En resumen, esta promesa de transformación y resurrección no es sólo un final feliz para la historia de la humanidad. Es el clímax de un plan divino que comenzó desde la creación del mundo. Es una promesa que nos da fuerza hoy y una esperanza inquebrantable para el futuro. Y cuando ese día llegue, cuando suene la última trompeta, estaremos listos para despertar a la eternidad, libres de la corrupción y vestidos de inmortalidad, para siempre. No importa si tu cuerpo fue enterrado en un cementerio, si fue cremado y sus cenizas esparcidas, si fue devorado por algún animal o simplemente desapareció. Cuando la trompeta suene, todas las partículas del cuerpo se reunirán y se presentarán ante el Señor. Y otra cosa interesante que sucederá en este momento es que los cuerpos resucitados se encontrarán con los cuerpos de aquellos que estaban vivos cuando Jesús vuelva y todos nosotros tendremos cuerpos glorificados como el de Jesús. Imagina solo, un día sin aviso, el sonido de una trompeta resonará por todos los rincones del mundo. Ese no será un sonido cualquiera, sino el anuncio de un evento sin precedentes en la historia de la humanidad. Según las escrituras, ese será el momento en que algo extraordinario sucederá, la resurrección de los muertos y la transformación de los vivos. Esta idea puede sonar como algo sacado de un libro de fantasía, pero está firmemente arraigada en las promesas bíblicas. Lo más increíble de todo es la manera como la Biblia describe este proceso de reunificación y transformación. No importa lo que haya sucedido con el cuerpo físico después de la muerte, en ese momento decisivo, cada partícula, cada átomo que alguna vez fue parte de los fieles, será reunido. Es una promesa de restauración total que supera los límites de lo que normalmente consideramos posible. Ahora, piensa en el significado de esto. En un mundo donde la muerte parece ser el fin definitivo, la Biblia nos ofrece una visión completamente diferente. Nos habla de un futuro donde no sólo continuaremos existiendo, sino que seremos restaurados a la perfección, y no estamos hablando de una existencia etérea o espiritualizada. Estamos hablando de cuerpos físicos, tangibles, pero transformados y glorificados, libres de enfermedades, del envejecimiento y de la muerte. El concepto de cuerpos glorificados, similares al de Jesús después de su resurrección, es fascinante. Jesús no volvió como un espíritu intangible, resucitó físicamente, capaz de comer, de ser tocado, e incluso de mostrar las marcas de la crucifixión como prueba de su identidad. Pero al mismo tiempo, era capaz de aparecer en lugares cerrados y de subir a los cielos. Esta naturaleza híbrida, tanto física como glorificada, es lo que nos espera. Ese encuentro de los resucitados con los que estén vivos en la vuelta de Jesús, será un evento de alegría indescriptible. Familias y amigos separados por la muerte serán reunidos. Imaginen las lágrimas de alegría, los abrazos apretados, la incredulidad transformada en alabanza. Será un momento de redención, de realización de las promesas divinas, donde cada lágrima será enjugada y el sufrimiento ya no será recordado. Además, esta transformación nos prepara para vivir en el reino de Dios, para gobernar con Cristo y disfrutar de la nueva creación que Él prometió. Seremos capaces de explorar, aprender y crecer sin las limitaciones que ahora enfrentamos. La eternidad no será un tedio infinito, sino una aventura continua, llena de amor, conocimiento y descubrimiento. Por lo tanto, esta promesa bíblica no es sólo sobre escapar de la muerte. Es sobre la restauración de todas las cosas, sobre justicia y sobre la realización del propósito por el cual fuimos creados. Es una visión que da sentido al presente y esperanza para el futuro, incentivándonos a vivir de manera que refleje esa gloriosa esperanza. Y cuando la trompeta suene, estaremos listos para lo que será, sin duda, el capítulo más emocionante de nuestra existencia. Entonces, hermanos, es normal tener dudas y miedos en relación con la muerte. Y mucho de esto sucede porque no sabemos con certeza qué nos ocurrirá cuando nuestra vida aquí en la tierra llegue a su fin. Pero la palabra de Dios es muy clara y nos trae mucho consuelo respecto a ese momento por el que todos nosotros, más temprano o más tarde, pasaremos. La muerte, mis hermanos, no es el fin. Jesús murió y resucitó para que todos los que creen en Él puedan tener vida eterna, donde no habrá más muerte, ni dolor, ni sufrimiento. Por eso, cree en la promesa que Cristo te hace hoy. Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Crees en esto. Ante una realidad tan misteriosa como la muerte, es comprensible que surjan dudas y temores. Después de todo, enfrentarse a lo desconocido siempre ha provocado cierta inquietud en el ser humano. Pero, como bien nos recuerda la cita mencionada, la Biblia nos ofrece una perspectiva diferente, una visión que transforma el fin aparente en un nuevo comienzo, lleno de esperanza y promesas. Cuando reflexionamos sobre las palabras de Jesús, yo soy la resurrección y la vida, somos invitados a ver más allá de los límites de nuestro mundo físico. Jesús no sólo está hablando de vencer la muerte en el sentido literal, está hablando de una transformación tan profunda que trasciende nuestra comprensión terrenal. La vida eterna mencionada aquí no es simplemente una extensión de nuestros días en la tierra, sino una calidad de existencia completamente nueva en presencia de Dios, donde el sufrimiento y el dolor no tienen lugar. Esta promesa nos ofrece una nueva lente a través de la cual podemos ver la vida y la muerte. No necesitamos aferrarnos desesperadamente a cada momento como si fuera el último, ni ver el final de la vida como una pérdida irrecuperable. En cambio, somos alentados a vivir plenamente, sabiendo que cada experiencia, cada alegría y cada desafío son partes de un viaje más grande que no termina aquí. Esto no significa que el duelo o la añoranza dejen de existir. Después de todo, somos seres humanos, criaturas emocionales que forman lazos profundos. Pero, incluso en medio del dolor, podemos encontrar un consuelo inquebrantable en la promesa de un reencuentro, en una realidad donde no habrá más muerte, ni llanto, ni clamor, ni dolor. Apocalipsis 21.4 Además, esta esperanza puede cambiar la manera en que interactuamos con el mundo a nuestro alrededor. Saber que la muerte no tiene la última palabra nos libera para amar más libremente, actuar más valientemente y perdonar más prontamente. Nos inspira a buscar significado y propósito, no sólo para beneficio propio, sino como una forma de reflejar el amor de Dios en este mundo. Por lo tanto, al enfrentarnos a las incertidumbres de la vida y la inevitabilidad de la muerte, podemos aferrarnos firmemente a la promesa de Jesús. La fe en la resurrección y en la vida eterna ofrecida por Él no es un mero consuelo ante el miedo a lo desconocido. Es la base para una vida vivida con esperanza, propósito y amor incondicional. Entonces, sí, podemos creer en la promesa de Cristo, no como un acto de negación de la realidad de la muerte, sino como la afirmación más profunda de la vida que realmente representa. Cree en esto y la paz que supera todo entendimiento guardará tus corazones y mentes en Cristo Jesús. Amén. 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 Amén.